Todos son buenos días para un buen viajar Con poco equipaje empiezo a caminar Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar Sensaciones nuevas voy a acumular No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy Gente de Viajeros en la Rufla, como los va, tengan todos ustedes un muy buen viaje Ya estamos dispuestos, con muchas ganas de vivir este verano 2019 Y para esto vamos a encontrarnos en instante nada más Con lo que pudimos vivir, constatar, disfrutar De todos aquellos legados que nos dejaron nuestros abuelos En las trillas, en sus muebles, en sus motores En sus radios de colección que quedaron para la historia Y que gracias a gente como la de la fiesta nacional De la trilla tradicional en Santanita Todos los años podemos disfrutarlo Así que vamos a seguir con las notas allí En Aldea Santanita, departamento Uruguay En Entre Ríos Y además nos vamos a encontrar con el viejo molino Sobre la autovía 14, en el kilómetro 142 Ese clásico arroyito Que nos permite encontrarnos con la naturaleza Pero por sobre todas las cosas con la tranquilidad Con frontos a sombra Todo en un ambiente al natural al 100% Y con gente que te trata más que bien Así que vamos a estar con nuestro amigo Rofi Y en instante nada más también por el viejo molino Y además vamos a estar en el Gran Hotel Paraná Enseguidita nada más Comenzamos ahora con Santanita La fiesta nacional de la trilla tradicional ¡Suscríbete! Muy bien, seguimos en la fiesta nacional de la trilla tradicional Y nos encontramos con Alberto Arletas Que se trajo este motor a explosión Que realmente, bueno, está cautivando La atención de turistas Y también de los lugareños, ¿no? Claro, porque un motor Si se quiere raro Hay pocos Que queden funcionando Y bueno Cuando encontramos uno Tratamos de restaurarlo lo mejor que se podía Para tenerlo en funcionamiento Y que ande como Como en sus mejores tiempos ¿Y qué características tiene? Bueno, un motor de Según los datos que tenemos Es de 1906 Y es anasta Explosión alternada O sea que una explosión cada tanto Tiene baja potencia Una cosa de 3,5, 4 caballos Y bajas revoluciones también Refrigerado por agua ¿Y qué uso se le daba en el campo? Y en el campo se le daba Por lo general Era para desgranar maíz Para sacar agua Más que nada Con bombeadores En reemplazo de los molinos ¿No es cierto? O sea Como ayuda De los Ayudantes de los molinos Porque Muchas veces no hay viento Y entonces Necesitaba un Motor para sacar agua Estos son los motores Que estaban siempre Al lado del molino Al lado del molino Exactamente Y para desgranar maíz Como en esa época Se juntaba el maíz Todo a mano En espiga Había que desgranarlo Y para no hacerlo a mano Se ponía Estos motores ¿Iba a la desgranadora? Claro Con la desgranadora Con una correa seguramente Con una correa Se lo hacía funcionar Y Y era mucho más aliviado Que hacerlo a mano O la estática también Acá de la trilladora Que hay acá Exactamente Una cosa así Algo similar pero Para los Marlos Claro ¿Y lo hizo usted? ¿La restauró usted? Sí, sí ¿Usted es mecánico entonces? Claro Yo fui Tallerista toda mi vida Y entonces Ya ahora ¿De Villa Elisa? De Villa Elisa Entonces seguramente También le deben gustar Los autos Porque son todos fierreros No, sí Hay de todo El Museo de Porvenir Están los autos Antiguos Sí, los autos antiguos De muchos que corrieron también Claro Fórmula 5 Claro Y llegó a haber un momento En que había como 4 o 5 autos Ahí en la ciudad Y eso traía Mucho movimiento Porque Cada taller Tenía su grupo ¿No es cierto? Las peñas Las peñas Claro Y entonces iba A las carreras Y llevaba su Su hinchada Ah Vamos a hablar con la gente de turismo Para empezar con la Fórmula 5 Entre Riana Ambicia Elisa ¿Qué le parece? Claro Con estos autos Solo andar de nuevo ¿Sabe qué? La cantidad de turismo Que va a venir después Para ver las carreras No sabe Bueno Alberto Desde ya Muchas gracias Y lo que quiera agregar En el final Y bueno Desearle que tengan Un buen fin de año Que el año que viene Sea mejor Y cuando necesite agua Lo voy a buscar por el motor Exactamente No hay ningún problema Sacamos agua fresca Porque Esperemos que Que sea un buen año ¿No? Que sea un buen año Y este En fin Que tengamos buena salud Y ya está Bueno No hay mucho que pedir Cuando vaya a bañarme al Rocha Lo voy a visitar Entonces ¿Con qué momento? Cuando guste Está lindo ese balneario Que tienen ahí Sí, sí Está lindo Gracias Alberto Bueno Que siga muy bien Que tenga un buen año Ya les digo a usted Y su familia Bueno Muchas gracias Igualmente Seguimos en la brújula de viajes Miren lo que es esto Una radio Impecable realmente aquí Que nos está sorprendiendo Vamos a ver si Podemos sintonizar LT14 Nacional Paraná Donde Se escucha la brújula Todos los sábados De 11 a 13 A ver si La podemos sintonizar 1260 Donde hay un mango Que si no se entrega Tita Tita Merelo Y acá está Eduardo Que viene de Villa Elisa Con esta radio Eduardo Bruchac Acompañando Pero muy bien Acompañando la gente del museo Acá Mostrando en Santa Anita Algunas cosas que tenemos Ahí en el museo Estancia al Porvenir Villa Elisa Que buena realmente Esta radio A ver contame un poquito Porque es monumental Es grandísima ¿No? Si Con puertitas acá Y aparte el sistema Pertenece a las primeras Los primeros receptores Que se fabricaron Entonces se llamaron Neutrodino Ya que El sonido de la emisora Era sin elaborar En el interior de la radio Ya las otras radios Que siguieron en 1930 Ya eran eteriodina Por eso no es un mito De que las radios viejas Tenían mejor sonido Es que era Era así Era real Era Lo que pasó Que al aparecer Tantas otras emisoras Que fue un auge De la radio de difusión Este El dial se quedó chico Entonces la solución fue Angostar la sintonía Y ahí perdió la calidad Pero de todo modo Lo que le interesaba a la gente La noticia La música No, no La alta calidad Que después Reapareció con la FM Después de las trillas Se venían a escuchar radio Y bueno Y se anoticiaban Del precio Del cereal Y todo eso Y hasta cuenta La leyenda Que Este Apostaban en carreras Y todo dependía De la información De la radio Apostaban a distancia Y todo ¿En el caballo? Sí Sí Pero todavía En estos modelos Salía parlante Hubo otro momento Que escuchaba uno solo Porque era con audífono Entonces Pero tenían suma confianza Era una especie De traductor Él iba escuchando Y a su vez Le iba contando Todo La audiencia Lo que iba pasando También un oficio Desaparecido Dado que Con el advenimiento Del parlante Que los primeros parlantes Fueron Exterior de la radio Este ya Es incorporado En origen Estados Unidos 1929 Modelo 32 De radio Y fonógrafo Y vemos atrás Las válvulas que tiene ¿No? Sí Sí Está funcionando ¿Por qué tiene dos botones acá? Uno el dial Es de volumen El de abajo Y a su vez Al tirarlo para afuera Uno de estos botones Ahí Pasaba a ser fonógrafo Fonógrafo El sistema Le llamé fonógrafo Porque era Exclusivamente Para disco 78 revolución Pasta eso Grueso Un solo tema Por lado Todo rápido Pasaba ¿Sí? Muy bien Perfecto Mirá lo que es esto El cabezal Todo de bronce No sé Un material Lo que pasa también Era para No estaba al alcance De la gente media Y esas cosas Eran aparatos De estancias O de negocios Muy grandes Luego Cotoso Era Mucha plata Si bien Los autos Eran baratos Porque La aparición De los autos Que tenían Pocos accesorios Que se yo Y fabricados En serie El auto Era barato Y Una radio De esta categoría Costaba un cero kilómetro Bueno Eduardo Esto se lo puede ver En el museo regional Sí Sí Funcionando Así como Como está Ahora Amaneció Y me encontré No con todo Para recibir A la gente Muy bien Pero Con ganas De empezar A trabajar Y Y esperamos Tener una buena temporada Por lo menos Y han trabajado Mucho ustedes Con los chicos De Buenos Aires Todos lados Los colegios Claro Claro Nosotros Tenemos una Pre-temporada Buena Con todos los colegios Que arranca Por ahí En agosto Sí Octubre Es el mes Que más bien En noviembre Y todavía Queda algún grupo Todavía De diciembre Que ya es lo último Bueno Para la gente Que está pensando Justamente Y eligiendo lugares Para este verano En el viejo molino Se puede venir A las cabañas Pero El fuerte de ustedes Es el tema De las carpas ¿No? Contale un poquito A la gente Cómo tienen que hacer Lo principal acá Es el balneario El campamento Y tenemos Algunos búngalos O cabañas No muchas Pero Ya están Casi Están ocupadas Algunas no Y muchas Reservas Para la temporada Y para Campamento También Y tienen que venir acá Estamos en la ruta 14 En el kilómetro 142 A un paso De todos lados Y en el centro Del corredor Nosotros lo recibimos acá Le cobramos el acceso Al balneario Y después Tienen que pagar El campamento Que lo cobramos Por persona No cobramos por carpas Como en otros lados Le damos servicio A las personas Porque eso es lo que Cobramos a las personas Y tienen todo lo necesario Acá Para pasar un buen Campamento Y aparte Disfrutar de la playa Y de todo El entorno Del parque Todo es muy fresco Por las arboledas Que hay Pero aparte Por el agua Que es de vertiente Es un manantial Realmente Esta agua Que tiene acá El arroyo es muy particular Es un arroyo De vertientes Con el agua Casi perfecta Porque dos porteadas Hacemos análisis Y todo Y tiene un pH Muy bueno Es un agua muy buena Transparente Te la podes tomar Si querés Fresca Y bárbara Para bañarse ¿No? Y este Y después Los arenales Que hay Y todo el servicio Del camping Todo lo que hace A una buena vida En campamento En familia Que es lo que nosotros Apuntamos a la familia Principalmente La familia argentina Que tiene estos Hermosos lugares Y donde Aquí es todo Muy tranquilo Y bueno También el tema Del arroyo Que los chicos Pueden caminar Mojarse ahí Vivir en esos Arroyitos Tan pero tan lindos Que tenemos Entre ríos Y en distintos lugares Del país Pero aquí Sobre todo Se da esto Esta postal Que estamos viendo En estos momentos De gente Disfrutando Del arroyo Lo que más disfrutan Acá es del agua Del agua Y del arroyo La playa Es lo principal Que tenemos Y después Instalan su carpa Tienen sus buenos Parrilleros Su toma corriente Para tener La luz eléctrica Los sanitarios Son muy buenos Tienen 24 horas Agua caliente Lavadero Todo lo que hace A un buen campamento Los esperamos Cuando quieran venir El teléfono de acá El 03442 425160 Y entrar Reservándonos Un lugarcito Ahí Bien al ladito De la playa Para La brújula De viajes Ahí cerca De la cascada Esa que tienen Relajante Muy relajante Ahí vamos a estar ¿Puede ser? Como no Cuando quieran venir Los esperamos Para la brújula Sí, sí Bueno Los primeros días de enero Estamos por acá Los esperamos Bueno Bien Muy bien Ahí está nuestro amigo Rofi Recibiéndonos ya En el viejo molino Está comenzando El verano aquí Y bueno Queríamos estar En este momento Pero todo está Para que usted También lo disfrute Seguimos en la brújula De viajes Eres el arroyito Que baña en mi cabaña Eres el negativo De la foto de mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito El verano se viene en Paraná Y en el Gran Hotel Paraná Estamos aquí Así que vamos a encontrarnos Con las novedades Para este verano Cómo nos están esperando Seguramente nos están esperando No así Con bermuda Con Bueno Con hojotas Para vivir el verano 2019 Marcelo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos Para toda la gente De la brújula Ya me voy a cambiar Sí, los dos Los dos La verdad que Para lo que es verano Tenemos El telger El telger Pero yo puedo venir Como turista Te decía Con muchas expectativas Para lo que va a ser La temporada de verano En Paraná Creemos que va a ser Una buena temporada A pesar de los momentos difíciles Que estamos viviendo Todo Pero bueno Nuestros hoteles Gran Hotel Paraná Y Paraná Hotel Plaza Jardín Están en pleno centro De la ciudad A una cuadra De la plaza principal A una cuadra De la peatonal Y tenemos un convenio Y tenemos un convenio Con el Open Club Que es el complejo De piscina Que está en la playa Del Thompson Con lo que los huéspedes Pueden disfrutar Realmente De la ciudad De Paraná De una manera espectacular Porque estando Alojados en pleno centro Como te decía Muy pocos metros De distancia De lo que es El micro centro Y también disfrutar De las playas Disfrutar de la costanera Que estamos A solamente 15 cuadras Exactamente Bueno Y han preparado Unos planes Que por lo que veo Son muy económicos La verdad que sí Hemos tratado De mantener Las tarifas En lo que Ha sido todo el año Y bueno Tenemos planes Con desayuno Incluido Desayuno buffet Ingreso al Open Club Como te decía A un costo De 1580 pesos Por persona masiva Los tres días Así que realmente Son muy buenos precios Y bueno Lo estamos esperando Con todas las comodidades Del Gran Hotel Paraná Y tiene La Fourgette Que ahí están Las exiteces Regionales Por supuesto La Fourgette Que es un restaurante Boutique Te diría El más premiado De la ciudad de Paraná Y bueno Realmente Con todas las exiteces Y los platos Especiales Que brinda la Fourgette Lo estamos esperando También Exactamente Premios Han recibido Los cocineros Y el restaurante Han recibido Premios A nivel nacional Así que Esto es muy importante También decirlo Y siempre Referido Con el anclaje Local Con platos De surubí Sí, surubí La boga Insimnia Que es el plato Con el cual Ha ganado Importantes premios La Fourgette Realmente La gente Sale muy contenta Y poder degustar Y poder degustar Un plato exquisito Como es ese Bueno Y ustedes Con un convenio También importante Que es para que los turistas Estén ahí Cerquita A metro Nada más Del río Paraná Junto a la gente Del Open Sí, correcto Nosotros tenemos El transfer incluido Del hotel Hacia el Open Y de regreso También Así que nuestros huéspedes Abonando solamente La tarifa Al alojamiento Te han incluido El transfer Y el derecho A disfrutar De ese hermoso lugar Que está ahí En el balneario Thompson Un balneario que Sin lugar a dudas En los últimos tiempos Ha ido mejorando Y pegadito A Puerto Sánchez Que también Esto para el turista Seguramente Le va a venir bien Habrán escuchado alguna vez La canción de Jorge Méndez Canción a Puerto Sánchez Y ahí se pueden Conseguir Justamente Esos pescados Que únicamente Los pescadores de ahí Lo ofrecen Toda la mañana Porque van Pescan No es que está guardado Eso en freezer No es toqueado Eso se lo busca Te comento El otro día Estuvimos con unos huéspedes Que estuvieron alojados Este fin de semana pasado Y justamente Nos comentaban eso De poder haber ido Al Thompson Y haber visto La jaula Que es el cajón Donde sacan Los peces de ahí Y ahí mismo Ver eso Fresquito Es una cosa Que no lo podían creer No lo podían creer realmente Y lo compraban ahí Y hacerlo En el complejo Del Open Decían No, no La verdad Es una cosa fascinante Para nosotros Aparte sacarse una foto Con los pescadores Charlar con ellos Que son amables Se puede charlar Y ellos te van dando También algunos secretos De la pesca En el majestuoso río Paraná Uno de los ríos Más largos Más extensos del mundo Así que todo esto Se puede vivir aquí En la ciudad de Paraná Y en este caso Desde el Gran Hotel Bueno ¿Cómo hace la gente Para ir reservando? La gente Bueno Se puede comunicar A través de nuestra página web www.hotelesparaná.com.ar Ahí van a tener Todos los teléfonos Los mails Y simplemente Con enviarnos Unas consultas Nosotros ya Le estamos enviando En detalle de todo Y ahí van a poder Hacer la reserva Previamente Bueno Gracias Marcelo Y nos estamos viendo En este verano Gracias Eduardo A vos Gracias a toda la gente Que tenés A tu gran audiencia Y bueno Lo estamos esperando En Paraná En el Gran Hotel Paraná Y Paraná Hotel Plaza Jardín Para brindarles Todo nuestro corazón Sobre todo Un saludo muy grande A la gente De Hotel Tower Que están invitando A todo el mundo A que se acerque En este verano A disfrutar De San Rafael Pero también De estos caminos Que han preparado Que se llama Los caminos del verano De Hotel Tower Un programa Que tiene Cuatro noches De alojamiento En habitación Doble estándar Con desayuno Buffet y cochera Canasta de productos Olivícolas De obsequio Y visita guiada A la fábrica Giancanelo Y al museo Domenico Ranieri Media pensión Almuerzo cena Con una bebida Para dos personas Por día En su restaurante Una sesión Por persona De masaje relax En el Olivo Spa Del hotel Automóvil De alquiler Con kilómetro Libre Información digital De los principales Circuitos turísticos San Rafaelinos Provisto por Euro Rentacar Vouchers De descuentos Para ser utilizados En todo el recorrido Turístico Gastronomía Excursiones Turismo Turismo Aventuras De aire Tierra Y agua Artesanías Y mucho más Comunicate ya Con Hotel Tower 0260 442 7190 O bien En la página De Hotel Tower Donde vas a encontrar Todo justamente Para hacer tu reserva O bien Ya escribí A reservas Arroba Towersanrafael.com El costo final De este paquete Los caminos Del verano Es de 10.240 Pesos Llamas ya Sentite Tower En este verano En San Rafael La vas a pasar bien En el corazón De Mendoza Y bien Hasta aquí Esto fue Esta brújula De viajes Que te va a seguir Acompañando En todo el verano Esa es la idea Seguir marcándote Los rincones Los lugares Las personas También Porque Justamente Lo mejor De cada uno De los destinos Es el paisaje De nuestra gente Que lo descubrimos A través De nuestros recorridos Con nuestro equipo Pero también Usted Cuando haga Ese periplo Que lo tiene en mente Que he soñado Y que seguramente Se va a dar En este 2019 Que está por empezar Gracias a todos Por estar ahí Gracias por su compañía Y buenos viajes Para todos